Nosotros queremos contradecir una serie de noticias que han sido publicadas en los diversos medios de comunicación sobre el delincuente Brian Rogelio Cruz Calderón, quien asegura, él asegura que fue castrado por miembros de la Policía Nacional en Ginostega después de una actuación policial. Resulta que en la comunidad de Pueblo Nuevo, concretamente en la comunidad del Dorado, el día 30 de agosto del 2018, a eso de las 6 de la tarde, el ciudadano José Jarkín Cruz, de 50 años de edad, denuncia al sujeto Rogelio Francisco Cruz Calderón, quien ingresó de forma violenta a su casa de habitación y le sustrajo un teléfono celular marca Blue. No sin antes, decirle y amenazarlo de muerte si procedía a denunciarlo. Lo que provocó pues que la Policía Nacional, inmediatamente, porque ese día estábamos en una asamblea comunitaria en la zona, en el poblado del Dorado, una patrulla policial se dirigió a ubicar al delincuente y este fue localizado en la comunidad del Dorado del Empalme de la Cuchilla, 100 metros al sur, 400 metros al oeste, quien al momento de su captura, armado en machete, se abalanzó sobre su oficial, Ervin Antonio López, con la intención de matarlo, quien en defensa de su vida le disparó impactándole en la rodilla izquierda, logrando en ese momento impactarlo y reducirlo. ¿Verdad? Actualmente el ciudadano este está bajo custodia policial, internado en el hospital Victoria Mota de Ginoteca. Podemos decir que el delincuente Rogelio Francisco Cruz Calderón, alias Montañita, de 31 años de edad, sin cédula de identidad, con domicilio Estelí, barrio María Elena Cuadra del Bosquecito, media cuadra al norte, conocido también como Brian Rogelio Cruz Calderón, Rogelio Cruz Arostegui y posee amplio historial delictivo. Queremos aclarar lo siguiente. El dictamen médico legal número 1182-2018, emitido por la doctora y médico forense Cristina Angiolet Rizzo Celedón, el día de hoy, miércoles 19 de septiembre del año 2018, establece lo siguiente. Que el preso posee ambos testículos, además de la herida por impacto de bala en la rodilla. Presenta herida en área perineal, provocada con objeto contuso, no cortopunzante, con aproximadamente 8 días de antigüedad, es decir, ocasionada 3 días antes de ser capturado. Asimismo, presentaba trauma en el abdomen por heridas ocasionadas aproximadamente hace 4 meses, mayo del 2018, por arma de juego. Se le realizó colostomía y se le extrajeron dos balines de escopete. En las diligencias efectuadas por la Policía Nacional, las especialidades de auxilio judicial y asuntos internos, determinamos que la denuncia del delincuente Rogelio Francisco Cruz Calderón sobre su supuesta castración y tortura es falsa. Consideramos que nuestra actuación policial es correcta. ¿Por qué? Porque los compañeros van plenamente identificados con su uniforme, su chapa, una patrulla policial, pero además estamos nosotros procediendo al llamado y a la denuncia de un ciudadano que ha sido afectado por un robo.